La muerte ronda México. Calaveras y Catrina se preparan para pasear por la ciudad capital y todos los rincones del país. Se acerca ya la tradicional celebración de Día de Muertos. En esta ocasión, el ritual con mayor arraigo será representado con el magno desfile y la gran ofrenda del Zócalo para recordar a los migrantes y a quienes en su tránsito perdieron la vida. Se está hablando además de este reconocimiento a las personas migrantes que tanto han conformado nuestra herencia como ciudad, como quienes seguirán, han pasado y seguirán de tránsito por esta ciudad en busca de una mejor forma de vida, en busca de un futuro importante que sea mejor para ellos y para sus hijos. Reitero, nosotros queremos consolidar el mensaje como ciudad santuario, como ciudad refugio. Por tercer año consecutivo, la Ciudad de México se vestirá de historia, cultura, color y tradición con la celebración de Muertos 2018, que en esta ocasión se realizará del 27 de octubre al 4 de noviembre con la temática Migraciones. Si bien es cierto que este es un evento que tiene unas profundas raíces históricas, no lo es menos que le estamos, y como aquí se ha dicho, incorporando un tono de modernidad para poder llevar esta costumbre al resto del mundo. El Día de Muertos es una tradición declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO en 2003. El cierre estará a cargo de la cantante mexicana Eugenia León, quien ofrecerá el concierto de gala en el Monumento a la Revolución. También se realizará el paseo nocturno en bicicleta y el gran desfile de carros alegóricos, inflables, mojigangas, marionetas y catrinas gigantes, que mostrarán las diferentes etapas migratorias de la Ciudad de México. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.